Tenemos esta tablet 7010, esta Titan 7010, ha llegado con la falla de que se encendía y volvía y se apagaba automáticamente Y la falla era que revisando los botones, los botones no duraban, no entran ni salían, solo el de Reser era el que funcionaba Ya hemos arreglado el del Power, ahí vemos que ahora si entra y sale Y vamos a explicar entonces como podemos arreglar estos botones sin necesidad de cambiarlos porque no los tenía a la mano Entonces hemos descubierto la técnica aquí para tratar de arreglarlo Vamos a quitar esta gomita que ven acá blanca Que es como un seguro de la parte metálica Y continuamos entonces acá y vamos a destapar el botón sin necesidad de soldarlo Vamos a hacerlo suave sin ir a partir la base y no lo vamos a bajar del todo Sino que lo vamos a dejar hasta donde nos dé espacio para sacar la lentejita interna Ahí ya la vemos, es esta, esta es la que obtura Y lo que vamos a hacer es que el contacto del medio lo vamos a hacer salir Porque en este caso está hundido y por eso es que no obtura Y vamos a hacer lo que suba como estoy mostrando ahí Que la parte del centro quede con un relieve Para que ahorita cuando la ingrese quede funcionando correctamente Ahí ya vemos que estaba plana y que ahora la parte del medio ya tiene un relieve Y voy a ingresarla de nuevo Esto es en el caso de que tengan la misma falla que presentó esta tablet Que es que se quedaba oprimido el botón de power Y por eso prendía y apagaba al estar el botón permanentemente oprimido O que en cualquier momento se apagaba o se bloqueaba También sirve cuando no funcionan las teclas de volumen Que tengan la misma falla, que hayan perdido la obturación Y ahora vamos a probarla Y ahí la vemos ya entrando y saliendo sola Ya no se queda como esta que está acá en el fondo Entonces ya hemos arreglado dos La de power, la de volumen arriba Y nos faltaría entonces la de volumen abajo Vamos a hacerlo aquí nuevamente rápido Quitamos la gomita blanca Y continuamos entonces reparando ya la última tecla Ahí vemos ya el Si queremos sacamos La pastica negra para poder Llegarla a la lentejita Y ahí la vemos también Está doblada Por eso no funciona Y lo que hacemos simplemente es levantarla Esto aplica a todos los botones que estén pegados Que no quieran obturar Que se queden ahí hundidos Y ya hemos podido solucionar esta falla de estas tres teclas Sin necesidad de Ni de soldar Sin necesidad de cautín Simplemente Desoldándola Despegándola La basecita Si queremos podemos con el cautín aquí Para que quede con firmeza Quemarlo un poquito Para sellar un poco la entrada Y ahora entonces vamos a armarla Y probaremos como quedó Y aquí vemos entonces ya los botones funcionando correctamente Acá vemos que ya bloquea y desbloquea Y no se queda pegado Apagando el teléfono Apagando la tabla Y también entonces los botones de De aquí de acceso Directo Recuerden esto es para cuando los botones se quedan pegados Y no quieren obturar Los podemos arreglar de esta manera Servicio de la Arauca Servicio técnico profesional en telefonía móvil Y dispositivos móviles Y también lo que se quedan pegados 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 Y también lo que se quedan pegados